Hola amigos, bienvenidos a trucos y tutoriales. Hoy veremos como descargar y grabar captura de pantalla con el programa Fastone Capture. Este es el famoso KJ que antes era una carpeta que se incorporaba en Windows 8.1 para hacer grabaciones de captura de pantalla. Hoy ya no hay esta carpeta en la web, lo busque por todas partes y no lo encontre. Hay algunos tutoriales sobre esa carpeta KJ pero los enlaces para descargarlos están rotos ya que los videos son muy antiguos así que este programa si existe y hay tutoriales también. Bueno, continuemos con el video. Como te diste cuenta copié y pegué el link a Fastone Capture para que tengas un link a esa página web pero luego pondré otro link de otra versión más antigua. Acá tengo dos versiones, la que acabo de descargar o sea la última versión, y otra más antigua que es la que he venido usando. Si no puedes instalar la última versión puedes probar la otra que te podría funcionar. La última versión en este momento de la grabación es 10.8 y la anterior que yo uso es la 10.4. Así que en Google pondremos Fastone Old Versiones, o sea viejas versiones. ¡Gracias! 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 Déjenlo en la descripción del video o en el primer comentario. Una vez descargado procedemos a ejecutarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!